¡Atención a Arauca! En un comunicado de prensa, la Fuerza de Tarea Quirón confirmó que la persona que aparece en el video es Luis Carlos Carrillo, quien se encontraba prestando servicio militar en el grupo de caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Rebez. Luego de conocerse el video por parte de la guerrilla del ELN del soldado que había desertado del batallón Travis Pizarro del municipio de Saravena, Luis Carlos Carrillo, la Fuerza de Tarea Quirón, una militar orgánica de la 8ª División del Ejército Nacional, con relación al video que se encuentra circulando en las redes sociales, se permite informar a la opinión pública. Primero, la persona que aparece en el video es Luis Carlos Carrillo, quien se encontraba prestando servicio militar en el grupo de caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Rebez Pizarro, y el día 9 de octubre del 2019 desertó el Ejército Nacional, ocultando su arma de dotación y material de guerra asignado. Segundo, al momento de su incorporación como integrante del cuarto contingente del 2018, no presentaba ningún antecedente penal ni requerimiento de ninguna autoridad. Una vez se presenta la desracción, la unidad militar informa ante la justicia penal militar y las autoridades competentes con atribuciones disciplinarias para las acciones correspondientes. Asimismo, el Ejército Nacional inició los procedimientos administrativos para el retiro del mismo. Tercero, es importante aclarar que este hecho, si bien obedece a un plan del Grupo Armado Organizado ELN, no representa mayor impacto o riesgo de seguridad institucional, toda vez que como soldado regular no tiene acceso a información clasificada o de carácter estratégico. Cuarto, este video es parte de una campaña de desprestigio en contra del Ejército Nacional, realizada por el Grupo Armado Organizado, pues el joven reconoció ser parte de esta estructura y su propósito al incorporarse en la fuerza, se encaminó a cumplir esta misión para mencionado grupo. Quinto, el Ejército Nacional rechaza estos señalamientos que intentan desdibujar y desmeritar a la inmensa labor que por el contrario realizan los soldados de la patria, por lo que presentará todas las acciones legales frente a estas falsas imputaciones. Por último, el comunicado de la Fuerza Tarea Quirón dice, de igual manera se continuará fortaleciendo los procesos de selección para garantizarle al pueblo colombiano que los jóvenes que incorporen a prestar el servicio militar obligatorio sean ciudadanos de bien para que al máximo este tipo de eventos no se vuelvan a presentar en el departamento de Arauca.